No es ningún secreto que la reina Sofía hace bastante tiempo que ha tomado la decisión de alejarse todo lo posible de su todavía marido el rey Juan Carlos. Pero si algo de cariño le queda por los buenos tiempos vividos que le esconda el periódico y no permita que lo lea. El artículo en portada llega con la edición, este último miércoles, de secretos demoledores sobre el rey Juan Carlos a cargo de uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, Le Monde, que le ha dedicado páginas impensadas a esta altura de su... Nadie habla con el rey Juan Carlos durante el confinamiento en Zarzuela, por eso se quiere ir a vivir sus últimos años a las playas de la República Dominicana. Alejarse de las malas noticias que lo acechan es el principal motivo. Pero no tiene donde esconderse cuando el martillo de la justicia suiza investiga sus cuentas o las portadas de los tabloides lo critican sin piedad. La reina Sofía ha dejado su vida por la institución, pero ya ha anunciado que se irá de España cuando se cumpla el confinamiento. No soporta más continuar a metros del rey Juan Carlos, separado sin verse ni dialogar de las malas noticias que llueven sin parar. A la guadaña de los medios españoles más críticos de la Casa Real se han sumado medios extranjeros que no dejan de castigar. El artículo no repara en burlarse sin piedad del rey Juan Carlos y tal como marca la tradición de caricaturistas franceses, han ilustrado el triste penar del emérito con una imagen que ha causado indignación en Zarzuela. La periodista Sandrine Morel ha sido quien le ha asestado uno de los reveses más duros en este triste final de vida que le toca pasar al rey Juan Carlos, sin titubeos. El artículo repasa vida y obra cargado de amantes, dinero sucio y los escándalos a los que lamentablemente el emérito los ha acostumbrado. El artículo repasa vida y obra cargado de amantes, dinero sucio y los escándalos a los que lamentablemente el emérito con un rey Juan Carlos y tal como marca la tradición de caricaturistas franceses,